Y mucha atención que en un pronunciamiento el Consejo de Estado ordenó suspender por tres meses las obras de la Terminal Sur del Mío por un posible daño ambiental en la zona. Sin embargo, Metro Cali aún no ha sido notificado. La suspensión de las obras deberá realizarse por tres meses mientras se lleva a cabo un estudio ambiental. Rocío Ruiz, habitante de Valle del Lili, una de las accionantes de esta demanda, aseguró que lo que buscan es proteger el medio ambiente. Hasta que Univalle haga un estudio sobre impacto ambiental y ecológico en la zona del humedal del cortijo y en uno de los últimos secos tropicales, bosques, que es el que tenemos acá, en este pulmón ambiental. Nosotros la verdad estamos muy alegres porque es en defensa del medio ambiente. Ahí hay un corredor ecológico que viene desde los farallones hasta el río Cauca, hay cuatines, ardillas, iguanas, entonces se verían perjudicados en el momento en que hagan esta obra allí. No es posible que se semente, o sea, haya una mole de cemento como es una terminal de buses encima de un humedal, humedal del cortijo. Ya talaron 238 árboles, están próximos a ser talados, erradicados, más de 500 árboles. MetroCali aún no ha sido notificada sobre esta decisión. A nosotros no nos han notificado. Cuando nos notifiquen y conozcamos el fallo, me pronuncie. Sin embargo, la entidad prepara las acciones a realizar para apelar y que se dé claridad sobre temas como de dónde saldrán los recursos económicos para el estudio.